Hola amigos de Loques por el Caraudio, en esta ocasión les voy a hablar de la línea KTY de la marca Crack Audio son unas bocinas para reemplazo de las bocinas originales por estas de mejor calidad está disponible en modelo de 6x9 de dos vías con el buffer, aquí se alcanza a ver el acabado que es en fibra de carbono la suspensión suave, el paquete es de dos piezas también está disponible en 6.5 pulgadas también en dos vías este es el KTY 652G 6.5 pulgadas, dos vías y el complemento son estos pequeños tweeters de una pulgada al ser de reemplazo de las bocinas originales ya cuentan con la entrada para el arnés original, así que no tienes que cablear nada utilizas el cable original que ya trae tu vehículo nada más es desconectar las bocinas originales reemplazar y conectar estas bocinas de la marca Crack Audio vean aquí está la entrada para el arnés original también este aquí tiene la entrada sin nada de complicaciones amigos nada más es quitar las tapas desconectar las bocinas originales retirarlas, instalar pistas que también ya viene con todos los espacios en la carcasa para que se puedan instalar correctamente solamente debes quitar las bocinas originales y conectarle estas bocinas de reemplazo directo de la marca Crack Audio volver a conectar los arnés originales y todo debe de funcionar mucho mejor tienen muy buena calidad en la fabricación estas bocinas aquí están los modelos KTi Dega 692G los tweeters es el KTi2509 y la bocina de 6.5 pulgadas es la KTi652G son para reemplazo en vehículos de la marca Toyota aquí podemos ver que las canastas son de plástico ABS aquí también nos indica que son plug and play ya las canastas cuentan con los conectores originales para carros Toyota aquí están los modelos sus potencias y también la respuesta en frecuencia de cada uno de estos modelos y además en la parte trasera también indica los vehículos con los que son compatibles en el caso de las bocinas de 6.5 pulgadas las 6x9 y el tweeter que es de una pulgada así que si tienes algún vehículo Toyota de esta línea y modelo estas bocinas de reemplazo les van a quedar a la perfección y sin ningún problema para su instalación también habrá quien desee instalárselas a otro tipo de vehículos también les puede funcionar bien es cuestión de que chequen con su instalador de confianza cuál es el modelo que más les puede convenir Edimporto Aé stamina Aém я Aé趁ar Aé Adventure B B B Gracias.